para todos los amigos que miran motos argentinas tv estamos acá desde expo motos en el stand de keller les damos la bienvenida a todos y los esperamos que vengan el fin de semana y nos acompañen en esta super exposición qué tal yo soy mal guzmán del departamento de marketing de motos keller en esta nueva edición de la expo estamos presentando nuestro modelo k 6 650 es un marco nuevo parámetro de calidad y trabajo en la empresa estamos trayendo un nuevo tipo de scooter es mac 250 y estamos presentando una serie de productos con diseño argentino que se incorpora al mercado ahora lo queremos agradecerle a toda la gente de nuestra empresa que nos ha acompañado en esta expo queremos invitarlos a todos ustedes a recorrer el stand los esperamos nuevamente en la edición mi vida gira siempre